Buenas tardes, doña Adela. Buenas tardes, Alejandrita. ¿Es verdad lo que me contaron? ¿Construyó un nuevo baño? Sí, hija. Es tan lindo. ¿Y hay algún requisito? Debes contar con la conexión del agua. El municipio nos entregó un plano de construcción. Nos he guiado durante todo el proceso. Nos entregaron el inodoro, el lavamanos, el jabonero. Ahora, más que nunca, sé que pronto tendremos un baño en mi casa también. Te acompaño para que empieces a construir tu baño. Vamos, te acompaño a la alcaldía. Es un mensaje de Dirección de Saneamiento Básico Gobierno Autónomo Municipal de San Benito.